El lupus, también conocido como lupus eritematoso sistémico o SLE, es un trastorno autoinmunitario que puede causar problemas de salud en donde los anticuerpos, que son encargados de defendernos de las infecciones, atacan por error el tejido sano de cualquier parte del organismo. Estos pueden causar hinchazón, dolor y muchas veces daños irreparables en los órganos. También puede afectar las articulaciones, la piel, pulmones y vasos sanguíneos. El lupus en el embarazo aumenta el riesgo de preeclampsia, que es un tipo de presión arterial que tienen solo las embarazadas. Al mismo tiempo, el aborto espontáneo, que es en donde el bebé muere en el útero antes de las 20 semanas de embarazo, se convierte en un alto riesgo. Conocer sobre este padecimiento y cómo afecta en el embarazo es muy importante. Es por eso que hoy, en Salud TV, nuestros especialistas estarán abordando este tema. Acompáñenos. 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 Acompáñenos.